Hola, ¿cómo están? Yo soy muy, pero muy contenta porque hicimos un viaje demasiado largo, pero va a valer demasiado la pena. ¿Por qué? Porque adivinen dónde estoy, en un lugar hermoso, justamente en el atardecer. Estoy ni nada más ni nada menos que en el malecón de La Paz. ¿Quieres conocer un poco más de esta ciudad? Checa esto. La Paz, Baja California Sur, un lugar que hace honor a su nombre. Son muchos los turistas de todo el mundo que empiezan a poner en su lista de favoritos para sus vacaciones. La ciudad cuenta con playas bonitas, pero a tan solo unos kilómetros de distancia sentirás que el cielo tiene un lugar en la tierra con su belleza en sus playas. Cerca de 3.000 especies de animales marinos habitan en el mar de Cortés y justamente por esta riqueza biológica es considerado el acuario del mundo. ¿Quién sería capaz de perder la oportunidad de sumergirse en La Paz, Baja California Sur? Y ustedes han de estar preguntando, Marisol ¿por qué trae esas rosas en la mano? No señores, no tengo ningún admirador en La Paz, que por supuesto sería un honor, pero bueno, esas rosas las traigo porque hoy es el Día Internacional de la Mujer y ese va a ser un pequeño regalo que le tenemos de parte de todo el equipo de Cat Fiscal. No te pierdas este break, no te pierdas las sorpresas que tenemos aquí en La Paz, va a estar muy divertido aquí en esta sección cerca de ti. Vamos a regalar al primer lugar un diplomado que ya se viene este próximo 6 de abril, sin mal no recuerdo, si la mente no me falla, que es Laboral y Seguridad Social. Así que muy atentos, muy atentos. Y en segundo lugar le vamos a regalar una Ley Fiscal 2016. Y estas preguntitas no tienen nada que ver con lo de fiscal, que contabilidad, que no, 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 no. Aquí lo que vamos a ver es qué tanto conocen su ciudad. Primer pregunta, ¿en qué fecha la reina Isabel visitó La Paz? La fecha en que la reina Isabel visitó La Paz fue el 2 de febrero de 1983. ¡Felicidades! ¿Cuántas esculturas hay en el malecón? De 10. ¡Véngase para acá! Los piratas. Sí, los piratas, eran cuando llegaban los piratas a, pues ahí al Coromón, ¿no? Exactamente, sí, porque había un pirata que se llamaba Cromwell. Y como no lo pronunciaban también, pues se quedó así, ese nombre. Es por la visita que hacía ese pirata. Así que ¡Felicidades! Y bueno, este fue el final de esta cápsula encantadora de visitar a La Paz con Bellas Mujeres y celebrando el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, me despido con ustedes desde La Paz a esto que es Capfiscal. ¡Cerca de ti! ¡Cerca de ti! Gracias.